Cada país requiere unas precisiones nacionales y genera su cuadro nacional. El cuadro, básicamente, y digamos poniendo unos términos muy simplistas, lo que determina es qué porciones de aspectos se deben utilizar para qué tipo de servicio. Sin embargo, hay una complejidad técnica, digamoslo así, en que los servicios, no sé, por ejemplo, ahí se habla del movimiento marítimo, tienen unas definiciones muy precisas que vienen desde la UIT y que en el cuadro están expresadas, lo que condiciona su tipo de explotación y de cierto modo los usuarios que pueden acceder a cierto tipo de espectro. Y esa es una consideración bien importante al momento en que un usuario presenta una solicitud para hacer uso de alguna porción del espectro radiolético. El cuadro, si bien es un documento supremamente extenso, si no me equivoco la actualización, queda un cuadro de cerca de 400 páginas, el grueso de su información se expresa en la tabla de atribución, que sería algo que vemos aquí en la izquierda, y en las tablas anexas de las canalizaciones. En la tabla de atribución, entonces aparece primero el servicio al que está definida una determinada porción de espectro. El cuadro presenta el rango de frecuencias y además describe el servicio al que está destinada esa porción. Si ustedes se fijan en este ejemplo particular, el servicio que tiene atribución en Colombia no es exactamente igual al que tiene en la región 2. Esos son los tipos de precisiones a los que se referen hace un momento cuando decía que cada país debe precisar en la medida de lo posible si es conveniente o dejarlo abierto, si lo considera así, el servicio en el cual va a aprovechar una determinada porción de espectro. Las definiciones se encuentran en el libro, si no me equivoco es la primera sección del documento, ahí hay una definición bien precisa, no sé, por ejemplo el servicio móvil hace referencia a los servicios de telecomunicaciones en los que interactúan estaciones que se pueden desplazar en el ejercicio de las comunicaciones. La segunda parte y una parte muy importante son las notas internacionales. Estas notas vienen extraídas del reglamento de radiocomunicaciones y hacen referencia a condiciones especiales sobre cada una de esas atribuciones. Y para citar un ejemplo, se me ocurre ahorita en la banda de 11 GHz, hay unas disposiciones para el uso por parte de sistemas satelitales a bordo de aeronaves. El reglamento en una nota internacional establece que esa porción particular podría utilizarse para internet de banda ancha a bordo de una aeronave. Ese tipo de precisiones aparecen en las notas internacionales que lastimosamente son muy difíciles de plasmar en una tabla, si uno despegara todas las notas termina siendo un ladrillo más fuerte del que de pronto ya es. Y se hace supremamente complejo entender el asunto, se las presentamos porque es importante que se considere en el momento que una persona determina que va a usar o que requiere utilizar una determinada porción del espectro. Adicionalmente, aparecen una serie de notas nacionales. Esas notas nacionales normalmente están referidas a reglamentación local. Normalmente no siempre están referidas a reglamentación local. Están identificadas con la sigla o con la inicial CRM, que hace referencia a Colombia. Y en ellas normalmente lo que tratamos de hacer es reflejar una actuación administrativa especial sobre una determinada banda de frecuencias. En este caso, esta es la del dividendo digital. Entonces, seguramente la nota 48 habla que a partir del año 2010, en Colombia, esa banda ya no se va a utilizar para la televisión, sino que se va a utilizar para los servicios móviles. Y modificó la atribución y establece unas condiciones particulares. Así, en casi todas las bandas de frecuencia del espectro hay notas asociadas a decisiones colombianas que representan una condición particular de esa determinada banda. Para poner otro ejemplo, en algunas se habla, en las bandas de BHF, se habla, por ejemplo, de las porciones de espectro destinadas a los servicios de banda ciudadana. Entonces, hay una reglamentación asociada a ese servicio de banda ciudadana que se presenta a través de una nota nacional. Y, por último, aparecen unas tablas anexas al cuadro en las cuales se representa la organización que se debe dar a determinadas bandas de frecuencia para poder utilizarla. La más común y, de pronto, más fácil de entender son las asociadas con los sistemas de microondas que tienen una canalización definida, un canal de ida y un canal de retorno. Y estas tablas lo que permiten es establecer la frecuencia central de cada canal, la distribución, la separación entre las dos bandas, los anchos de banda que se pueden utilizar en cada banda de frecuencia. Una cosa que hemos identificado es que el usuario no siempre ha entendido el ancho de banda de la tabla y, en ese sentido, hace una solicitud, entre comillas, cerrada sobre lo que quiere utilizar. La idea es que las tablas le permitan al usuario establecer oiga, yo voy a solicitar el canal, no sé, el canal número 4 y voy a utilizar el ancho de banda indicado en la tabla. En la actualización que hicimos mediante la resolución 442 a final del mes de agosto de este año, tratamos de facilitar unos elementos, entre comillas, muy de forma, pero que creemos nosotros que puede generar algo de ayuda al momento de interpretar el cuadro. Lo primero es que tratamos de hacer una agrupación de las notas nacionales. El Manuel hace unos minutos hablaba de la gran dispersión normativa que tenemos en Colombia. Nosotros tenemos, no sé, cerca de 8 resoluciones distintas que hablan de dispositivos de corto alcance. Lo que hacía que en el cuadro, en su versión anterior, era realmente complicado saber uno a cuál le creía o a cuál debía acudir para una determinada situación. Lo que tratamos de hacer fue alupar en las notas nacionales todos los actos administrativos para que fuese como de más fácil referenciación. De modo que se redujo casi el 50% de las notas y hoy entonces es de verdad un poco más sencillo encontrar las condiciones especiales del espectro que yo quiero utilizar. Otro elemento que quisimos incluir fue un esquema de trazabilidad similar al que se utiliza en el reglamento de radiocomunicaciones. ¿Y por qué? Digamos que en el ejercicio de actualización nos encontramos con unas notas de las que a veces no se entendía muy bien su origen. Y acudiendo a lo más parecido que teníamos que como mencionaba en el reglamento de radiocomunicaciones vimos que en el reglamento de radiocomunicaciones se establece como una marca de tiempo para llevar la trazabilidad de las decisiones. En ese sentido nosotros queremos propender porque si en 5 años cuando los usuarios y los administradores del cuadro ya no seamos los que estamos aquí presentes exista la persona que vaya a usar de nuevo el cuadro tenga la capacidad de trazar en qué momento se modificaron las condiciones y pues digamos además sea capaz de ver cuál fue el cambio. Y lo último que hicimos y pues que además sigue en proceso y va muy asociado con lo que se hablaba hace unos minutos del régimen unificado de espectro fue la depuración de los actos administrativos vigentes. Estimosamente, de nuevo debido a la dispersión normativa que tenemos en el país nos encontramos con que aparecían referenciados en el cuadro nacional de atribuciones una serie de actos administrativos que ya no estaban vigentes que habían sido derogados o reemplazados. Hicimos un esfuerzo bien grande en depurar y traer solo los actos administrativos vigentes para que las personas hoy tengan claras las condiciones de juego y que no nos vayamos a encontrar con que por algún motivo se rechace un permiso o algo por el estilo porque no se ajusta a la normatividad vigente. El cuadro nacional en Colombia tiene digamos una ventaja muy grande respecto a otros cuadros que vimos de distintos países de la región y es que es un cuadro altamente armonizado y que aquí hacemos referencia cuando hablamos de armonización la armonización es tratar de buscar un uso coordinado, coherente entre todas las administraciones que hacen uso del espectro. El espectro, si bien es un recurso nuestro de los colombianos digamos en una zona de frontera es el mismo espectro para los dos países. No podemos, quisiera uno a veces poder trazar una frontera pero en una malla ahí pero no se puede. Y en ese sentido cuando tenemos armonización internacional cuando podemos ponernos de acuerdo con la región accedemos a una serie de ventajas como que se disminuyen los niveles de interferencia esa es una preocupación muy técnica pero en otros elementos distintos del recurso por ejemplo accedemos a economías de escala. Entonces si un terminal de telefonía móvil hoy vale algo así como cuatro veces menos de lo que costaba hace diez años es gracias a que debido a la organización internacional accedemos a la producción en masa de la economía de escala para la reducción de costos en los terminales y en las estaciones base y en todos los sistemas asociados. Logramos acceder a cosas como la estandarización tecnológica aquí hace referencia a esto entonces no sé si se recuerda pero hace unos años yo no podía comprar un dispositivo en otro país porque cuando lo traía probablemente no me servía. Hoy gracias a la organización internacional entonces podemos hacer cosas como esa y el usuario se ve altamente beneficiado porque puede acceder a elementos en otros sitios del mundo o llegan a apartar el país tecnologías desarrolladas por otros países y que nos pueden ser muy útiles y que gracias a que estamos armonizados entonces son aprovechables. Y pues las aplicaciones alrededor del asunto dependen en gran medida de si en un país puedo acceder o puedo aprovechar una determinada tecnología. este ejemplo es un ejemplo lo citaba Juan Manuel hace un rato la diferencia que hay entre Venezuela y Colombia en la utilización del vivienda digital si lo revisamos acá para la región 2 están ambos servicios y en consecuencia pues ambas atribuciones son correctas digamos que ninguno de los países está incumpliendo el acuerdo internacional sin embargo lo que sí se refleja en las diferencias en la atribución entre los países son los intereses nacionales Colombia ha determinado un fuerte interés o por propender o por promocionar el acceso a banda ancha internet a través de servicios inalámbricos y es coherente con esa decisión Venezuela tiene otras prioridades seguramente y ha decidido postergar esa decisión por unos años en ese sentido los países son autónomos y pueden diferenciar sus condiciones de atribución y llevarlas a sus intereses particulares y a eso hacemos referencia en que cada país requiere su cuadro nacional de atribuciones lo que queremos reflejar aquí con este ejemplo sobre todo es la importancia que tiene el cuadro en la coherencia como de los objetivos del país a veces pensamos que el cuadro es una herramienta solamente técnica pero la trascendencia del cuadro es mucho mayor y tiene un impacto directo hacia donde va el desarrollo económico de un país en particular en el sector de las telecomunicaciones y en ese sentido lo que queremos decir es que el cuadro si bien es una herramienta técnica no es una herramienta que sea exclusiva para el uso de los ingenieros más adelante lo vamos a precisar un poquito con la actualización del cuadro entonces lo mencionaban hace unos minutos no es un trabajo que se termina no es un trabajo que nosotros en agosto de este año sacamos una resolución y entonces ya damos por cumplir la tarea por el contrario es una tarea continua y que nosotros estamos viendo que va a ser cítica cítica primero primero porque su libro mayor el reglamento de radiocomunicaciones es una herramienta que se actualiza cada tres o cuatro años después del desarrollo de la conferencia mundial de radiocomunicaciones en ese sentido el país ha implantado toda una estrategia internacional en la que la ANE y el ministerio de tecnologías de la información y las comunicaciones están participando de las discusiones internacionales para que cuando se haga una modificación sobre el reglamento de radiocomunicaciones esa modificación tenga reflejado los intereses nacionales y de ese modo luego la actualización a la reglamentación local será mucho más fácil de hacer en ese sentido prevemos nosotros que haya una una actualización general o una renovación completa del cuadro más o menos cada tres o cuatro años que es más o menos el periodo que se maneja para el desarrollo de una conferencia mundial de radiocomunicaciones lo siguiente es en un periodo de tres o cuatro años muchas cosas pueden cambiar este año hicimos una modificación de atribución en la banda de 900 MHz entonces cada vez que ocurra una modificación de ese tipo también se requerirá una actualización del cuadro pero identificamos lo siguiente cada vez que suceda eso entonces es un acto administrativo más y un acto administrativo adicional y uno adicional y eso genera una complicación muy fuerte a la hora de acceder a la información razón por la cual la entidad ha decidido empezar el desarrollo de una aplicación que facilite la consulta al cuadro que le ayude a las personas a encontrar en un solo sitio toda la información que requiere y además que pueda acceder a la información actualizada a la fecha de pronto que no se vea obligado a remitirse o hacerle un no sé cómo dicen los abogados como el escaneo de los antecedentes jurídicos de pronto que no sea necesario y para eso podemos presentar los siguientes ellos son Juan, Pedro y Sandra Juan quiere hacer crecer su negocio de tecnología vendiendo equipos de comunicaciones inalámbricas a nivel nacional Pedro tiene una consultora y necesita comunicar de forma inalámbrica a las diferentes áreas de sus proyectos y Sandra como voluntaria de emergencias quiere conocer qué frecuencias pueden ser utilizadas en caso de alguna catástrofe y así salvar millones de vidas los tres tienen en común que para lograr sus propósitos necesitan utilizar el espectro radioeléctrico y deben comenzar por consultar el cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias CENAP ¿y qué es? es la herramienta que contiene las reglas que permiten hacer uso óptico y adecuado del espectro allí se encuentran las frecuencias de servicios y las condiciones en las que puede utilizarse este recurso pero tranquilos la ALE a través de su aplicación web te facilitará consultar este gran documento de forma rápida y sencilla a partir de diferentes sectarios buscad con un gran documento tipo de servicios con otras nacionales y notas internacionales entre otros siempre dispondrás de una búsqueda por texto libre para consultar por palabras o términos específicos recuerda más cerca de este TECNO con el CENAP online bueno como decías en los segundos la idea es que se entienda que el CENAP no es si no es una herramienta técnica no es un cuadro sobre los ingenieros y por qué hacemos énfasis en este tema en el video Juan es un empresario que no necesariamente es un ingeniero tiene un negocio en algún momento en las discusiones con el Ministerio de Tecnologías de la Información caíamos en cuenta que hay una serie de emprendedores en este país que quieren montar negocios de telecomunicaciones y que a veces porque no pueden acceder a la información técnica o no la entienden entonces se frustran sus intentos de hacer empresa que a veces hay infracciones al uso del sobre el régimen de uso respecto por simple desconocimiento de la reglamentación que está expresada en el cuadro y pues nos hacíamos la pregunta ¿por qué pasan esas cosas si se supone que la reglamentación está ahí? y pues creemos nosotros que de pronto la información no le está llegando bien a la gente y creemos que mediante una herramienta web que sea mucho más fácil de manejar que no me toque buscar en un libro de 400 hojas donde está mi banda de frecuencias donde no se puede simplificar el asunto la herramienta está prevista para que esté disponible para los usuarios en el mes de diciembre y en esta oportunidad les queríamos agrandar un poco las funcionalidades con las que va a contar la herramienta lo primero es lo que mencionaba toda la información va a estar en un solo punto y la persona no va a necesitar navegar arriba y abajo en un documento extenso y ir a buscar soluciones y toda la cosa lo que pensamos nosotros es que toda la información debe estar centralizada y de fácil acceso para la persona y pretendemos que la herramienta tenga un esquema de navegación mucho más intuitivo si bien el libro tiene un índice el índice no necesariamente lo suficientemente claro de pronto la persona requiere un mecanismo de acceso mucho más sencillo en el que por decir algo acceda a la banda de radiodifusión y entonces aparte se le diga qué es la radiodifusión y cuál es la reglamentación asociada y todo el cuento creemos que ese es un principio importante lo otro es no necesariamente las personas tienen el lenguaje técnico especializado digamos de los ingenieros o de los técnicos que trabajamos en el sector entonces pretendemos que exista una forma de búsqueda un poco más intuitiva de un lenguaje menos técnico un lenguaje más del día a día y que permita que las personas accedan la información de la forma adecuada lo otro es que pues uno sentado en su computador puede de pronto tomarse un tiempo dos segundos más para ver para digamos tener tutoriales o guías de uso que le permitan el manejo de la herramienta y pues que va a estar disponible en cualquier sitio ¿no? antes yo no sé si ustedes lo usaron pero yo tenía un libro un mamotreto que cargaba debajo del brazo pero pues era un poco incómodo ahora con todas las tecnologías a las que tenemos acceso pues va a ser mucho más fácil utilizarlo no sé en una tablet o cualquier dispositivo que tenga acceso a internet va a tener disponible el cuadro aún así va a estar disponible el documento extenso para la facilidad de los que ya lo manejan y lo entienden mejor así y queremos también anunciarles Juan Manuel le adelantó unas cosas la actualización del cuadro no repetimos no es algo que se hace una vez y ya se queda quieto sino que sigue lo mencionaba el análisis de las canalizaciones de microondas es un análisis que va más o menos entre la onda de 3 gigas hasta 24 si no me equivoco es toda una actualización de las recomendaciones porque como se mencionaba nosotros tenemos unas recomendaciones que están quedadas varios años en el avance tecnológico es probable que muchos de los equipos que se ajustaban a nuestras recomendaciones ya estén entrando en obsolescencia y que los equipos nuevos entonces no se ajustan a lo que está dispuesto en el cuadro estos estudios se terminan este año nosotros esperamos en el primer trimestre y el próximo año sacar la actualización de las tablas de canalización del servicio de microondas y les podría adelantar que vamos a hacer análisis relacionados con las tablas de canalización de servicios distintos a los de microondas y en unas bandas inferiores y en ese sentido iremos complementando en las bandas en que se requiera una canalización específica para que las condiciones de uso por parte de los usuarios sean mucho más claras otro tema y en línea con lo que se hablaba en la ejecución del plan maestro de espectro es la definición de la posición colombiana en relación con las bandas que se están analizando en la UIT para su disposición para las telecomunicaciones móviles internacionales en la conferencia mundial de radio que se desarrollará en el año 2015 se espera llegar a un acuerdo internacional en el que se destinen o se definen cuáles serán las bandas en las que se deberán dar los desarrollos tecnológicos las modificaciones de atribución las liberaciones de espectro todo lo requerido para establecer como el ecosistema completo para continuar con el desarrollo de las telecomunicaciones móviles internacionales digamos que las ventajas del desarrollo económico de los países y todo lo asociado a la implementación del internet móvil que la gente tenga acceso a la información y toda la cosa requiere un acuerdo internacional para esto terminarán más o menos a mitad de año y tendremos una definición de la posición para el tercer trimestre del año 2014 y adicionalmente en las discusiones que se llevaron a cabo alrededor de la actualización del cuadro nacional de atribución de bandas de frecuencias recibimos muchas observaciones y mucho interés de las personas alrededor de la reglamentación del espectro para uso libre y pues encontramos que efectivamente la reglamentación que tenemos es una reglamentación que tiene cerca de 10 años y que sucede algo similar con las canalizaciones pues lo que hay hoy vigente ya no necesariamente es lo que está reflejado en la reglamentación que tenemos y vamos a adelantar unos estudios bien completos para hacer una nueva actualización y generar la nueva reglamentación para el uso libre más o menos centrado en el tema de dispositivos de corto alcance que esperamos esté completa para el tercer trimestre del año 2014 con eso terminamos tenemos un espacio para preguntas si alguno tiene alguna va levantando la mano y vamos pasando el micrófono dudas o expectativas comentarios propuestas adicionales que ustedes consideren adecuadas buenos días yo tengo una inquietud en la presentación que usted hizo por ejemplo mencionaba que existe una tercera parte del espectro electromagnético que utilizan las fuerzas militares como tal el sector salud nunca lo voy a inmerso dentro de los cuadros de atribución de frecuencia es decir nunca pensamos en la red hospitalaria siempre pensamos digamos en la parte de emergencia pero en la parte de redes del sector salud nunca se ha implementado algo relacionado con respecto al espectro dado como enfocado son las ciencias de los servicios de radiocomunicaciones están definidos por la UTE ahí se habla de servicio fijo servicio móvil satelital radio difusión y demás y en ese sentido el cuadro de atribución refleja esa distribución son 41 servicios radiológicos no hay una aplicación específica a un tema de salud por ejemplo inclusive parte de las cosas que hicimos en el cuadro de atribuciones en la actualización fue eliminar especificidades que no son recomendadas por la UTE como por ejemplo la banda una porción de la banda de 1900 MHz decía PCS sistemas de comunicación personal todas esas especificaciones se eliminaron porque eso es un servicio móvil servicio móvil terrestre y así de ahí que reflejaban el cuadro otra cosa es que las decisiones internas desde el país en cuanto a asignación de permisos específicos de espectro estén enfocadas en usos específicos en el caso del sector salud no hay una especificidad este es el aspecto destinado para el sector salud porque el sector salud dependiendo del uso el sector salud puede ser un usuario normal como cualquier otro o hacer parte de los sistemas de emergencias sabemos que dentro de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres el Ministerio de Salud participa porque tiene ciertas tareas asociadas con la atención de esos desastres y emergencias entonces digamos que tienen alguna disponibilidad de frecuencias pero todo eso se centraliza en situaciones de emergencias en las cuales hay un listado de diferentes entidades que pueden acceder a ese espectro la idea es destinar unos rangos específicos que utilicen el Ministerio de Salud Defensa Civil los bomberos las diferentes entidades que hacen parte de todo ese sistema y ya lo demás serían solicitudes específicas que requiere el sector salud en sistemas de comunicaciones pero lo que estamos tratando de hacer nosotros con toda esta estrategia de generar conocimiento explicarles qué es el espectro cómo se administra qué es lo que estamos haciendo es que otros sectores económicos se involucren un poco más en esas decisiones el caso que usted plantea es el caso del sector salud que requiere y necesita ciertas bandas de frecuencias para ciertos servicios por ejemplo podrían ser útiles comunicaciones satelitares como las que vamos a trabajar la semana en el seminario de satélites o podría necesitar algún otro tipo de sistemas de comunicación de equipos electrónicos ubicados en zonas alejadas entonces cómo se van a comunicar ellos si son a través de por ejemplo una conexión de banda ancha que se provee a través de una banda para servicios móviles como la 450 MHz y la idea es que todos los sectores el sector salud el sector transporte el de minas y energía todos empiecen a identificar cuáles son esas necesidades y consolidan esa información para que podamos atender todas esas necesidades y estamos abiertos obviamente a tengo esta necesidad quiero montar estos sistemas cómo lo puedo hacer esa información en cualquier momento usted puede ir a la ANE le damos recomendaciones en algunos casos tendrá que soportarse en oferta comercial de servicios en otros casos podrá haber destinación específica de permisos para ciertas entidades una alcaldía algún departamento alguna cosa por el estilo ¿alguna otra pregunta? ¿el proceso de homologación de equipos con toda esta actividad muy sincronizada con esta política? el proceso de homologación no está a cargo de la Agencia Nacional del Espectro el proceso está a cargo de la Comisión de Regulación y Comunicaciones ellos son los que determinan los procedimientos de requisitos para la homologación precisamente en los últimos meses hemos estado trabajando en conjunto con ellos porque la SEDE se está definiendo las no posibles modificaciones a reglas de requisitos para la homologación y traer por ejemplo nuevas normas internacionales o nuevos estándares a nivel internacional pero definitivamente pues el conocimiento de cómo se utiliza a nivel nacional cuando tiene la ANA entonces hemos estado varias veces a discutir con ellos por ejemplo cuáles son las nuevas bandas de frecuencias que se utilicen para servicios móviles y cuáles terminales deberíamos lograr o no la CDC para banda ancha móvil y le doy un ejemplo clarísimo existe hay una banda de frecuencia la banda 2.1 gigahertz 2100 que algunos países del mundo como Brasil utilizan y que no corresponde con la canalización que se ha adoptado aquí en Colombia esos terminales que funcionan en esas bandas si los llevan a través del país pues no funcionan y la CDC pues tiene que tener un soporte también para tomar una decisión de si un nuevo terminal porque si viene con unas bandas que no son las que tienen aquí en el país pues para que lo homologuen si ese terminal no va a servir acá preferible que haya terminales que estén pues el usuario que vaya a comprar un terminal sepa que es un terminal homologado lo compre con la seguridad que se va a poder conectar a la red y eso pues es una combinación de la CDC tomando la decisión final con el apoyo de la ANE y que los operadores también nos ayuden a verificar que los teléfonos que se conectan a la red son teléfonos que son adecuados y ese es solo un ejemplo hay muchos otros situaciones en las cuales hay que tener en consideración el cuadro de atribuciones para poder tomar una decisión de por ejemplo una alguien que comercia con equipos de telecomunicaciones trae algo a la China y en la China pues funciona otra situación o va a causar interferencias a los sistemas existentes aquí en el país entonces tenemos que coordinar muy bien el trabajo de la CDC que es el homologado con la ANE que se conoce el espectro para que eso sea esa